Esto es una joya musical, un éxito para ustedes Esto es la letra y música del sonido cóndor Con la voz de Luis Miguel ¡Vamos! Y después de bailar este tema les van a dar ganas de hacer el amor Que ninguna niña se quede sin bailar Que ninguna mujer se quede sin bailar ¡Échale mi Freddy! ¡Dale cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta para el señor Patrick! ¡Échale, échale! ¡Cállate el oído! ¡Cállate el oído eso que dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Como dice Vamos a poner mejor que el niño Vamos a poner mejor que el niño Un saludo especial para la señora Inés Y para todos Vamos a poner mejor que el niño Vamos a poner mejor que el niño La desaparación no fue porque lo retomaron en la escuela Mi señor Si fuera Dios se llevaría la gloria Pero como no lo soy, me llevo mi memoria Para mi dupe con dupe Ya vienen las segundas para el primera Vamos a poner mejor que el niño Vamos a poner mejor que el niño Vamos, sigamos ese tema Vamos, sigamos ese tema Eso, eso Vamos Vamos, sigamos ese tema Eso, eso En mesa y en olla Los muebles siempre lo sacó Aparte de entramos desde Con TV para el 2 Ya, 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 ya ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo dice? Eso para los amigos de Sara Sánchez Anda, vamos a rompernos eso Vamos a ir Vamos a rompernos eso Échale paz Échale, échale mira ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es para ti y niñas ¡Ah! ¡Vamos y vamos! ¡Operios! ¡Vamos a rompernos eso! ¡Vamos a rompernos eso! ¡Vamos a rompernos eso! Pásico detrás de América Son juntos los en América Y tú me parece a ti Apinski, yo no sé las ganancias Y tú me parece a ti Y te encuentro halos Vamos a tirar con los malditos, a los paladitos, se queman con su saborito. Vamos a cerrar, vamos a cerrar ¿Cero? Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar esta, a los paladitas, vamos a cerrar. Vamos a cerrar, se se hace para cerrar la odio de ropa. Vamos a cerrar, cerrar vamos al episodio, desde aquí. En ese lugar, donde suben un poco Para todas las familias morales, el cáncer de mujeres Para toda mi banda del mirador Vamos a comernos eso Vamos a qué Para mi chiquita Marisol Roger, para Jesús Martínez Que códemos en la América Son putos los de la América No sé, son Cabrón, hija, sabrosa Y que vivan las águilas de la América Cabrón, hija, sabrosa Que levanten la mano los que le mandan las águilas de la América Amigos, esta es la tercera parte de esa historia Después de bailar ese pedacito Les van a dar ganas de hacer el amor Ahí va, mira Y todos los que le mandan las máquinas de casa Que levanten la mano los que le mandan las águilas de la América Que levanten las águilas de la América Y en el clima Escucha eso, mira Ya se cansaron Mis mejores vacas se me echaron Ya se cansaron Mis mejores vacas se me echaron Sonido con una chamón de armada y de pasada Saludos para toda la banda A cobrar Para Terra, el sábio, el título Para Jorge, el disparate del juego Vuelve el combo Saludos para todos los que le mandan las águilas de la América Saludos para todos los que le mandan las águilas de la América Y que viva tu casa en su estado Y que viva tu casa en su estado Y que viva tu casa en su estado Saludos para todos los que le mandan las águilas de la América Gracias.